Música Mucho se habla del tambor, no hay tambor si no hay rumbero Que con sonido y con clave, se lo goza el mundo entero Soy un humilde rumbero, que en mi tumba sonará El canto de un buen sonero, que a ti te pondrá a gozar Tan solo sigue la clave, muévete de aquí para allá Yo traigo pasos de rumba, que vienen del más allá Yo no vengo a darme alarde, que nada de eso no va Pero es que mi tumba sabrosa, yo la pongo donde va Es que mi tumba sabrosa, yo la pongo donde va ¡Prepárate salsero! De mi tambor, yo la pongo donde va Es que traigo algo sabroso, pa' que bailen todos y yo Con mi tumba los pongo a gozar De mi tambor, yo la pongo donde va Son muchos que comentan sobre el swing de mi tambor Sin preguntarse por qué será Porque mi tambor, yo la pongo donde va Soy un humilde rumbero, lo que traigo es la aventura pa' mi salsarama Porque mi tambor, yo la pongo donde va Tan solo sigue la clave, y ya verás como te mueves de aquí para allá Porque mi tambor, yo la pongo donde va Te llevará el sonido del tambor, a donde no podrás alcanzar Oye, y aquí llego Swing sabroso Díselo Oye, como viene Rick Pisa rompiendo cuero Oye, como viene Rick Pisa rompiendo cuero ¿Dónde va, rato? ¿Dónde va? ¡Aula, Chino Núñez! ¿Dónde va, rato? ¿Dónde va? 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 ¿Dónde va, rato? ¿Dónde va, rato? ¿Dónde va, rato? No te tiras tus pasos, mulato me apica el tambor, te muestra que llevas el sabor, con cada golpe canta, solo te me vayas a ningún lado mulato, que la rumba acaba de comenzar. Y yo le voy a cantar sobre el ritmo del tambor africano, que donde va, donde va, donde va, pero dime donde va mulato, a gozar con su sabroso y a pasar muy rico el rato.